Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuál es la diferencia entre el recurso intelectual y el recurso humano que se refiere al apartado 32 de la norma internacional de la gestión de calidad? O sea, aquí lo que podemos ver es que ha habido interés en esta norma de calidad y eso está muy bien. Mire que cada vez nos vamos dando cuenta que esto es más dinámico y que hay que estar pendiente. Entonces, recordemos, propiedad intelectual, todo lo que tenga que ver con intangibles, básicamente patentes, registros de marca, procesos, ¿cierto? Todo ese activo que es importante, en este caso, para las firmas y que evita que otras copien de esos recursos, de sus propiedades intelectuales. Cuando yo soy propietario de temas intelectuales, de activos intelectuales y activos intelectuales son todos esos intangibles que son creados dentro de la empresa, pero que en algún momento no se pueden registrar como propiedad intelectual. Entonces, tenemos bases de datos, programas informáticos desarrollados por la empresa, que si bien no pueden ser registrados, son importantes. ¿Cómo hago yo la diferencia? ¿Cómo lo veo yo? O sea, estos dos renglones abajo son propios. Entonces, hagan de cuenta que el recurso humano que es tan importante, pero es pasajero. En cambio, el intelectual es perenne, quiere decir, el recurso humano, en otras palabras, genera esos activos intelectuales a través del tiempo y son los que quedan dentro de la firma, pero las personas pasan y van dejando su recurso. Entonces, el recurso intelectual es como el legado de ese recurso humano. Las personas son el recurso humano, el recurso intelectual son los intangibles que están dentro de la compañía y que son muy importantes para poder desarrollar las actividades en el día a día.